el caso de valentina tres palacios y bueno continuando con la investigación pues básicamente también salen diferentes pues no sé si testigos o personas pues a hablar un poco sobre lo que ellos vieron o percibieron durante esos días una de las primeras personas que también habla sobre este tema fue una mujer llamada enis ella era la mujer que iba a limpiar el apartamento el día después de que ellos lo desocuparan y es allí donde se descubre que también él sólo había alquilado ese apartamento por tres días y no como por un tiempo extendido lo que genera muchas sospechas de saber si él venía con esa intención de cometer este crimen desde el primer momento ella dijo que este hombre salió a eso de las 11 45 de esa mañana del 22 de enero pero que no le llamó nada la atención dentro del apartamento sólo probablemente que el piso si estaba limpio encontró algunos preservativos utilizados en la caneca encontró limón picado en la cocina y pues lo normal las camas estaban extendidas las toallas no estaban sucias o algo extraño la verdad no encontró nada relevante sin embargo si dentro de este testimonio lo curioso es que haya estado limpio el piso así que pues habla de que probablemente este hombre limpió la escena antes de que ella llegara otra cosa que es clave en la investigación son los vídeos que comprometen a este hombre bajando y subiendo el ascensor también un testimonio de una de las personas que fue la que le entregó el carro en alquiler en el aeropuerto a John Paulos pues él dice que él cuando recogió el carro le comentó que estaba en Colombia porque quería ver a su novia y tenía sospechas de que ella le estaba siendo infiel así que quería como cogerla con las manos en la masa así que pues ese era su objetivo y de acá es donde obviamente salen a hablar las amigas y personas cercanas sobre el problema de este hombre con los celos y con y lo posesivo de por sí que era con valentina bueno mira yo realmente no sabe nada de él a mí me dio miedo cuando mi hermana se iba a ir a méxico con él ella dijo no me voy a parar méxico yo creo que me iba a salir dijo no me voy a ir con este tipo con el que yo o sea mismo y yo pensábamos como que no que le pase algo por allá en otro país sin conocer nos estábamos muy preocupados pero cuando veía las fotos era el pan número uno ella se le daba el like a todo la seguía cuando yo veía las fotos y decía no está contenta tan bonita que no sé que llegó a que Colombia normal y pues nunca sabes eso raro entonces pues yo no que investigas a este tipo ni nada y yo no pues es un tipo que pues le está cayendo normal pues ya teníamos súper teniendo bueno pues es que mi mamá dice que supuestamente mi hermana dijo que por ti en el proceso se me hace muy raro porque mi hermana no usaba esas cosas mi hermanito chiquito pues dice que no que lo conocía en un evento de premanción de sda porque ya pues estuvo nominada y se ganó varios premios entonces dice que la conoce allá o sea como yo no me iba con mi hermana entonces pues o sea mi hermanita como que siempre sacaba mis hermanitos al cine al restaurante trataba de darles un detalle siempre y esa vez pues fueron a comer con este tipo andrés carne de reyes y no es por contenta nosotros somos humildes y nos gusta mucho y pues comieron allá con él y todo entonces como realmente o sea siempre tipo como super bien incluso los amigos de eva, el man, re lleno o sea nunca como que hicimos cosas raras y me entiendes como que todo el mundo pues eso me tranquilo equivale tampoco nunca no digo nada como ella es una mujer tan empoderada nosotros o sea ella nos regañaba a nosotros nosotros nunca íbamos a pensar que algo así le fuera a pasar que ella será en peligro porque ella se cuidaba mucho nosotros o sea ella nos cuidaba a nosotros esto se logra visualizar en algunos mensajes de texto que se encuentran del celular de ella que curiosamente bueno esto yo no sé todavía cómo interpretarlo esto se sabrá más adelante en la investigación y es que una amiga muy cercana de valentina tenía curiosamente abierta la sesión de whatsapp de ella en su computadora entonces aquí es donde se logran ver algunos mensajes obviamente no sabemos por qué tenía la sesión de su amiga abierta en su computador o lo que fuera pero pues allí se lograron notar algunos detalles sobre la evidente inseguridad o celos de este hombre hacia ella en algunos de los mensajes que intercambiaba con algunas de sus amigas a meses atrás de que él viniera valentina le escribía a su amiga él se quiere casar está un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada y en los mensajes que ella le mandaba john paulos le escribía ya sé que no te atraigo no tienes por qué fingir también se logra ver algunos mensajes que ya te intercambió por esos días que él estuvo en bogotá con él y pues alguno de esos decía quien dijo que iré de fiesta te hice videollamada estoy con manuela en su casa fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo si habían más personas pero yo no estoy con nadie no sé de dónde sacas eso eso parece ser que se le activó porque pensaba que estaba con un chico que ya ahorita les hablaría un poco más sobre eso el estadounidense al final sólo le respondió con un ok y también después evidencian otros mensajes otra pelea que tuvieron por la fecha en la que dijeron que se habían mudado ella le puso estoy en la limpieza facial y en una cita de pestañas luego iría empacar y me veo contigo siempre te dije que era el 20 de enero no estoy cambiando la fecha que pues era la fecha donde probablemente se iban a ver pues si a vivir juntos y bueno eran como estas peleas de celos todo el tiempo y pues acá es donde pues hablo como un poco por encima porque la verdad no sé mucha información sobre esto cosas que encontré en línea y es de un chico que probablemente era con quien ella estaba sosteniendo una relación amorosa al mismo tiempo que con John Paulos se llama Santiago y pues le dicen que ella estaba con él por esos días y que incluso lo que le activó a él los celos y lo de venir al país fue que ella tuvo un viaje a Aruba y ella no quería comentarle que era con este chico así que ella dijo que tenía un toque en otra ciudad o algo así y parece ser que John Paulos le mandó un investigador y fue ahí donde se dio cuenta que ella también estaba con otro hombre al tiempo acá hay como muchas especulaciones igual yo no voy a indagar sobre esto y como que porque siento que no tiene nada de relevancia con el caso pero pues John Paulos le mandaba dinero a ella también cuando le pedía a veces para que él no se enterara de la forma en que ella lo utilizaba o donde estaba él se lo mandaba también a amigas de ella y ella los transferían de alguna u otra forma es como que todo esto hizo no sé como que hizo llevar a pensar a este hombre que ella realmente sólo lo utilizaba entonces pues las personas también comenzaron a indagar muchísima información e incluso una chica que se dedica al tema de webcaming salió a hablar sobre este hombre diciendo que él ha sido cliente de ella así que este hombre también consume constantemente este tipo de contenido ella dice que había tenido varios encuentros virtuales con este hombre de origen estadounidense y que también era sospechoso o era raro la manera en que muchas veces él actuaba ella dijo textualmente el tipo era muy consumidor de páginas de contenidos para adultos el man estaba y pagaba minuto a minuto por casi cinco o seis horas él es muy fastidioso siempre estaba contando historias pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos es muy extraño claramente acá también hay pues todo ese pasado oscuro de este hombre más ahora que se sabe que consume un montón de estas páginas de cosas extrañas así que como que nada más que decir que una persona que tiene algún trastorno o cosa mental importante después de que igual lo capturan y hacen todo el proceso él no acepta ningún cargo él se declaró completamente inocente y pues lo que está pasando en este momento es que están en el proceso de saber cuál va a ser el veredicto frente a este caso ha sido un proceso largo también porque él ha pedido el cambio de traductor cambio de abogados también los abogados han sido amenazados como que ha habido un montón de cosas complicadas con este caso así que todavía sigue ese proceso él si está bajo la ley colombiana digamos que su pena máxima que afronta son 40 años de cárcel para mí es muy poquito pero pues esta es la pena máxima acá y pues no se sabe si se le otorgará hace tiempo o no habría que esperar él sigue peleando por sus garantías que igual también tiene digamos que sus derechos de apelar pues porque no está en su país de origen pero pues poco a poco se ha ido como todo ordenando para salir más rápido de esta situación bueno si él hubiera aceptado cargos en la primera en la segunda audiencia ven ya sólo quedaban como dos audiencias otras audiencias más pero como no aceptó cargos son cinco audiencias más él tiene otra oportunidad de aceptar cargos y le dan pues yo pienso que es mejor que no hubiera aceptado cargos en la primera porque le hubieran dado el 25% de trabajo de la pena y ahorita pues en la segunda oportunidad que tiene le van a dar muchos más beneficios entonces tal vez sea como la como lo que quiera hacer si me entiendes pero no sé meterse la cabeza hacer lo que es muy difícil yo quería decirle a la gente que no se metan con o sea que no no ataquen al abogado defensor de este tipo ni tampoco al productor debido a que si ellos no está o sea ellos primero que todo están haciendo su trabajo para eso lucharon toda su vida para estudiar se mataron la cabeza y pues que les toque un caso de esto no es fácil ni para ellos ni para nadie si me entiendes pero entonces ellos no están ahí si no hay un abogado defensor si no hay un traductor esto no va a ser posible siempre necesitamos absolutamente de todos para que esto sea posible si también con con silvana con la mejor amiga de ella entre comillas no me gustó lo que dijo las declaraciones que digo porque si uno es un mejor amigo de alguien uno no le cuenta la vida de las cosas que te contó de íntimas a todo el mundo no tenemos que cometer más feminicidios ni más cosas feas si me entiendes entonces que la cuiden que no la molesten más también al traductor al abogado a todos en sí lo que muchas personas piensan fue que el motivo de este hombre fueron celos simplemente por por ella por la vida que de pronto ya llevaba o de pronto en la relación que se enteró con otro chico y pues se sintió abusado que le cogían el dinero que bueno esta chica como que realmente no lo amaba como él quería y pues terminó en esto sin embargo yo acá no no voy a opinar sobre absolutamente nada como ustedes saben en ninguno de mis casos lo hago como que yo soy muy cuidadosa con esta información pero para mí si hay algo es como la tristeza de ver en redes sociales como se juzga a valentina por muchas de esas acciones que probablemente ella tuvo cometió queriendo sin querer no se sabe pero para mí absolutamente nada justifica que alguien asesine a una persona por cualquier razón que sea sabes si no quieres estar con esa persona o si descubres que de pronto te está tomando el dinero que te está usando no sé lo que sea creo que hay muchas otras soluciones antes de acabar con la vida de alguien y mucho más tratarla como si no fuera nada porque así fue como que se desechó de su cuerpo como si no fuera absolutamente nada importante y eso para mí no tiene justificación alguna así que yo sí espero que todo el peso de la ley caiga sobre él y que se deje de recontra victimizar a la propia víctima de esto o tratarla como si ella se hubiera buscado que esto le hubiera ocurrido porque lamentablemente eso es lo que más se ve ahorita en redes sociales sobre este caso y se me hace lamentable que hayan tantas personas juzgando que piensen que esto es correcto sólo hasta que alguien le pasa esta situación nadie va a entender así que pues por eso también quise traer al hermano de ella como para que humanicemos un poco más que los feminicidios pasan todo el tiempo que hay muchos hombres terminan matando a las mujeres por celos por problemas psicológicos y que de verdad no son tratados a tiempo y terminan esta tragedia así que lo que busqué con este caso hoy lo que busco también trayendo a daniel es que se concientice y que esto no pase más y más que todo que ustedes también chicas y pues chicos porque estoy seguro también pasarán algunos hombres no tengan mucho cuidado con las redes sociales con las personas que conocen a través de estas aplicaciones a mí nunca ese tipo de aplicaciones me ha generado confianza así que tengan mucho cuidado quien conocen con quién están a quien le dan su tiempo a quien le abre en su corazón tengan mucho mucho cuidado y creo que ese es el objetivo principal de esto y es evitar que esto pase cada vez más sí claro no nosotros creemos justicia mira no tanto por vales sino por todas las mujeres de verdad o sea mira últimamente me siento mujer te lo juro o sea yo veo una mujer y son tan vulnerables la gente no hace nada mira le pueden estar haciendo algo en la calle nadie les dice nada entonces yo quisiera como meterme en un grupo feminista ayer estoy hablando con las feministas les dije mira hagamos algo marchemos lo que sea que haga justicia que no siga pasando más estas cosas en el mundo que si ese tipo sale sale libre para seguir haciendo lo mismo van a seguir viniendo diciendo hay no haya en colombia podemos hacer lo que queramos que lo llevamos plata y podemos matar como hacer lo que queramos y nada nos va a pasar nada nos va a pasar pues queremos que se marque un precedente con esta muerte tan horrible y que que no vuelvo a pasar que de verdad ya más más leyes más duras que por ejemplo que se pida la visa para los extranjeros o algo pero de verdad probablemente haga una tercera parte de este video pues si ya se resuelve una de pronto una entrevista que concluya toda esta historia pero por ahora estamos esperando aunque se dé un dictamen pues a lo que estoy grabando el día de hoy es primero de febrero que seguro esto pues ya lo verán varios días después de mientras editamos pero vamos a ver qué pasa estos días y pues se los iré contando en más partes del video aquí traté de resumirles lo que más pude y si se me falta algo o algo así me lo pueden comentar y lo agregamos en la otra parte o pues seguramente ya yo me daré cuenta también después si me faltó algo lo importante de este caso es visibilizar lo que está pasando también que tengamos mucho cuidado con las redes y también cómo y quiénes están opinando frente a este tema cómo está alguien juzgando a alguien por otra cosa sino que acá realmente la víctima fue Valentina tristemente esto pasa muchísimo y hay que evitar que siga ocurriendo pero bueno hasta aquí este caso espero les haya gustado si fue así no olviden dejar me gusta los deditos arriba no olviden comentarme también qué piensan qué sienten con este caso gracias también a Daniel por haber estado aquí y habernos dado esta entrevista pues tan importante para este caso espero eventualmente en el año tener también más casos donde podamos hablar con las personas allegadas a las víctimas y pues bueno gracias por esperarme también por haber tenido la paciencia de estar hasta acá esperando hasta febrero para poder subir el video pero bueno de aquí ya no paramos en el año así que nada muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo video bye